A ver, no nos van a dar los votos porque tú tienes que entender que estamos en un momento político y esta elección no son solo las constituciones, aquí tenemos un gobierno, no son solo las constituciones aquí tenemos un gobierno que efectivamente, tú tienes razón, se marearon estos niños del Frente Amplio vinieron a renovar todo, se marearon, hicieron lo que hicieron y nos han tenido como nos tienen y efectivamente ellos lo que quieren, nos han dejado, ellos lo que quieren es precisamente lo que no lograron para allá van, entonces hay que tener en cuenta que efectivamente necesitamos un golpe al gobierno sin lugar a duda si usted está en contra de este gobierno, esta vez tiene que ir a favor, principalmente porque si no quiere que esto siga como está no puede seguir dándoles alimento, hay que golpearlos precisamente en el nivel de flotación no es verdad, y ahí está, si es verdad no María Fran, no es verdad porque tú estás, a ver, si hay alguien o sin o o